Para sobrevivir a sus depredadores, Kaisa se convirtió en uno de ellos. La hija del vacío caza con una segunda piel simbiótica adaptada de una criatura viva del vacío. ¿Eres el cazador o la presa? Bienvenidos a la presentación de campeones de League of Legends. Ahora con Kaisa, la hija del vacío. Era solo una niña y nadie vino a salvarme. Kaisa tiene dos pasivas. La primera es heridas corrosivas. Los ataques básicos marcan a los enemigos con plasma, lo cual inflige daño adicional por acumulación. Después de suficientes acumulaciones, el plasma explota en una ráfaga de daño según la vida faltante del objetivo. Los aliados cercanos pueden donar plasma al inmovilizar a sus enemigos con control de masas, pero no pueden explotarlo. Su segunda pasiva es arma viviente. Su piel simbiótica evoluciona sus habilidades según las estadísticas permanentes de objetos y niveles. Revisaremos estas evoluciones con cada habilidad. La Kut de Kaisa es lluvia de Ikatia. Desata un diluvio de misiles que se distribuyen entre los enemigos cercanos. Los golpes adicionales al mismo campeón o monstruo infligen daño reducido. Los súbditos con poca vida reciben daño adicional. Si alcanzas a un enemigo aislado y de cerca, el único vacío va a ser el de su barra de vida. Los súbditos y otros enemigos dividirán la ráfaga, así que recuerda aislar a tu presa antes de hacer que llueve. Con suficiente daño de ataque adicional, lluvia de Ikatia evoluciona para disparar muchos más misiles e infligir más daño. Su W, Buscadora del Vacío, dispara un rayo de energía que daña, revela y aplica plasma al primer enemigo alcanzado. Con el poder de habilidad suficiente, Buscadora del Vacío evoluciona para infligir más daño, aplicar plasma adicional y restaurar su enfriamiento parcialmente cuando alcanza a un campeón. Haz estallar a los enemigos desde lejos o acechalos mientras intentan escapar. La E de Kai'Sa es Supercarga. Primero Kai'Sa se carga, lo que incrementa su velocidad de movimiento por un momento, pero le impide atacar. Después, desata su artillería pesada para aumentar su velocidad de ataque por unos segundos. Cada ataque básico reduce el enfriamiento de Supercarga. Además, la velocidad de ataque adicional reduce el tiempo de carga y aumenta la velocidad de movimiento obtenido. Con la suficiente velocidad de ataque adicional, Supercarga evoluciona para otorgarle invisibilidad durante la carga, lo cual lo hace una Supercarga. Puedes usar la primera mitad de Supercarga para alejarte de una amenaza y la segunda para devolver el fuego. Su definitiva es Instinto Asesino. Demasiado tarde para correr. Kai'Sa se desplaza a una velocidad extrema cerca de un campeón enemigo marcado con plasma. Después, obtiene un escudo por un momento. Aunque Kai'Sa se mueve extremadamente rápido durante su definitiva, técnicamente es un desplazamiento. Un oponente rápido podría interrumpir. No como a otros campeones del vacío con definitivas rápidas. Kai'Sa puede usar su definitiva para atacar a un enemigo a estado. Ve tras el tirador escondido con un compañero. O reposiciónate en un abrir y cerrar de oro. Instinto Asesino es bastante versátil y tiene un largo alcance, pero es una decisión importante. No te precipites una vez que inicias. Más vale que te prepares para escapar. Sus habilidades y evoluciones le dan varias opciones para acercarse a una pelea. Mi piel me consume. Es hora de cazar. Puedes usar supercarga para atacar la vanguardia y restaurar empleamientos mientras uses Instinto Asesino para esquivar el control o atraer en vestidos. Solo asegúrate de no dejar a tu equipo atrás o serás un blanco fácil. También puedes acechar y atacar con Buscadora del Vacío o que un aliado use su control para embestir y acabar con un debilucho. Mantente alerta para ayudar a un aliado y usar las acumulaciones de plasma para llevarte el asesinato. Después de todo, es una cazadora, no un soporte. Hablas demasiado. Gracias por sintonizar la presentación de Campeones de Kaisa. Sigan su instinto asesino para cazar y saber más de la hija del vacío. Gracias por sintonizar la presentación de Campeones de Kaisa.